Bienvenidos al resumen semanal de Zona Franca, yo soy Luis Alberto Martínez y te invito a ver la información más relevante. FGE admite 2.615 personas desaparecidas de 2012 al 2021. La Fiscalía General del Estado informó que 2.615 personas permanecen en calidad de desaparecidas en Guanajuato, cuyos casos proceden del periodo de 2012 al 25 de febrero del 2021, esto de acuerdo con la respuesta que dio la dependencia a una solicitud de información realizada por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato. En este mismo informe, la Fiscalía reportó 165 cadáveres en el Servicio Médico Forense con corte al 5 de marzo. Comienza a mitigar desempleo. Registra 4.000 puestos más, reporta el IMSS. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó una recuperación del empleo. Al cierre del año pasado, se reportaron 973.396 empleos formales y al inicio de enero del año en curso, se presentó un aumento de 4.585 puestos de trabajo, lo que da un total de 977.981 puestos laborales activos a la fecha. Sin embargo, aún hay 29.000 empleos menos que los reportados en enero del 2020. En contraste, el desempleo en Guanajuato creció 46% en un año, revela el Inegi. De acuerdo a la última versión de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, realizada por el Inegi, la tasa de desempleo de Guanajuato creció 46% en un año, al pasar del 3.7% en febrero del 2020 al 5.4% en este 2021. El estado registra a más de 143.000 personas desempleadas luego de las afectaciones provocadas por la COVID-19. Regreso a clases sería viable hasta que se tenga vacunación masiva, advierte infectólogo. Para tener un regreso a clases sin riesgo por coronavirus, es necesario que la vacunación se cuente por decenas de millones entre la población, que descienda la ocupación hospitalaria y que se acondicionen los espacios escolares para reducir riesgos. Esto consideró el infectólogo Alejandro Macías Hernández en entrevista con Zona Franca. Guanajuato lidera registro de mujeres víctimas de homicidio culposo Guanajuato registra el mayor número de mujeres víctimas de homicidio culposo a nivel nacional y es el segundo en homicidios dolosos, así como décimo primero en feminicidios. Esto de acuerdo con información sobre violencia contra las mujeres del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta febrero pasado. El registro indica que en lo que respecta a las víctimas de feminicidio, el Estado de México lidera los índices con 26 casos, le sigue Veracruz con 14 y Chiapas con 9 en el primer bimestre del 2021. Guanajuato suma cinco casos que son investigados bajo esta tipificación. UIF bloquea 192 cuentas ligadas al cártel de Santa Rosa de Lima en dos años. Mediante una solicitud de transparencia al preguntarle específicamente por las cuentas suspendidas por su relación o probable implicación con este grupo delictivo, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que en 2019 se bloquearon 126 cuentas de personas físicas, 64 de personas morales y una no identificada. En 2020, en 2020 solo una persona física habría sido bloqueada. ¿Fueron diputados y buscan otro cargo? Esta fue su productividad. Al menos 18 diputados locales en Guanajuato solicitaron licencia para separarse de su cargo y contender por un puesto de elección popular en las elecciones del próximo 6 de junio, aun cuando entre todos acumularon una gran cantidad de faltas y presentaron pocas iniciativas. Los diputados pertenecientes a los diferentes grupos parlamentarios suman en conjunto 155 faltas justificadas y 160 sin justificar en poco más de dos años de ejercicio legislativo, al menos de los que aún tienen sus datos en el portal del Congreso del Estado, ya que de al menos cinco diputados no existe registro de su actividad legislativa. A un año de los primeros contagios de COVID-19 en Guanajuato, Zona Franca hace un recuento de lo que ha cambiado en la vida cotidiana de los guanajuatenses y cómo se han visto afectados por la pandemia tanto social como personalmente. Te invitamos a leer los reportajes especiales publicados durante la semana. Estas y otras noticias las puedes tener a detalle en nuestro sitio de internet www.zonafranca.mx También síguenos en redes sociales y el lunes mi compañera Carmen Martínez llega con más información en las breves de la zona.